11.50 en la ciudad de General Roca, volvemos a nuestro programa Aprendiendo de la Historia Quien conoce su pasado 8, ya 15 grados, decíamos, hoy con poco tiempo surgió esta nota así de la nada del operativo Cóndor después hablamos con la gente de la Asociación de Balvinas y bueno, los temas llevan tiempo e incluso nos quedan un montón de preguntas en todos los ámbitos Un montón de cosas, pero Gustavo, que programón que tiramos hoy, eh Sí, tremendo, tremendo Les recordamos para la gente Que se acomode un poco, sí Claro, Operativo Cóndor año 1966, un grupo de gente de chicos de 18 años, 20, 24 Sí Van en avión, hacen escala en mañana y hacen una toma formal de Balvinas O sea, el avión, desvían, el avión que va a Gallegos Sí, desvían un avión Exacto, el avión va de Buenos Aires a Gallegos, es un viaje de Buenos Aires a Río Gallegos Boeing 707 de Balvinas Argentinas ¿No es un DC-4 o no? No, un DC-7 Bueno, lo, lo, perdón, es el primer secuestro de un avión en América Latina Sí ¿Sí? En Estados Unidos había tenido algunos, pero en América Latina es el primer secuestro ¿Por qué? Porque los desvían, engañando a la gente, diciendo que vuelven a Comodoro Porque la gente decía, ¿por qué no aterrizamos? No, tenemos un problema, volvemos a Comodoro En el vuelta y en el día no van a Comodoro ¿A dónde van? A una pista que está en Malvinas A una pista Y siquiera una pista Y siquiera es una pista en la Isla de Malvinas Un terreno llano que lo usaban para correr carreras cuadridas a los isleños 800 metros tenían Se bajan los muchachos, dejan el avión tirado, la gente tirado Y se van a la casa del gobernador de la Isla de Malvinas Armados Armados, obviamente, ¿no? Bueno, todo esto da para más Da para mucho más, lo vamos a hablar a llamar Bueno, pará, pará Queremos saber detalles No, pero no solamente es, hablamos con uno de los que fue Ah, y hablamos con uno de los que organizó No, de los que organizó, no fue Él no había hablado de los que organizó Él no estuvo, a ver, peor, estuvo en la cocina En la cocina estafada Exactamente, no fue el mozo que llevó la bandeja ¿Qué es el cocinero? Bueno, vamos a armar algo más grande con esto Sí, sí, porque es muy lindo Y después tuvo Ricardo Flores Sí Que teníamos para hablar toda la mañana Y del panorama actual sobre los veteranos Su eterna lucha Sobre la soberanía, sobre un montón de cosas Así que, pero bueno, antes que pasemos a los últimos temas Por favor, saluditos Por favor, a Sergio Romero, el profe Que de las 6 de la mañana está levantado Esperando, pero bueno Sergio, un gran saludo Nos sigue, nos sigue permanentemente Te gustaría que mandarle un saludo Yo también tengo uno, déjenme, porque Sí, todos tenemos, ¿eh? A mi compañero de Río Cuarto Acá van a mandar un saludo Che, te viven los cordobeses No, están siempre acá presentes los cordobeses Y no son cordobeses, son de Río Cuarto Son de Río Cuarto, tiene razón El día sábado 13 de diciembre a las 20 horas Se va a realizar un bingo Acá estoy mostrando a la gente Está el cartoncito en la localidad de Maiké Sí, ya lo dijo el señor Gustavo Fas El señor Torricelli La localidad de Maiké Estratégica para la provincia de Río Negro República Queremos vinos Ah, averigüé Perdón Tercero Es el que quedó en la clasificación En el año 2017 El vino de Bodeas Chacra Que tiene un nombre Que me dijeron que no lo dé Estoy haciendo contacto para traérselo, ¿eh? Traerle a la persona que maneja la empresa Sí Tercero en el gran vino En el mundo quedó el vino De Maiké De Maiké, sí Bueno, acá está para todos Quieren participar de un bingo solidario Para el 627 Importantes premios Importantes premios, sí Y colaboran con una escuela Con una escuela secundaria para jóvenes y adultos Que necesita de todo Exactamente Es más importante aún Bueno, dejame que empiecen Hablando de escuelas Quiero recordar, como todos los sábados Que en la escuela 151 Se llevan adelante talleres Para los chicos que tienen entre 12 y 18 años Y que son gratuitos Son talleres de maquillaje Talleres de baile, de danza Acérquense Porque inclusive dan refrigerio Todos los sábados Señora mamá, señora abuela, tía Usted que tiene en estos momentos El niño en la casa No sabe qué hacer con el niño A partir de las 9 Los manda todos los sábados A los talleres Y de paso Les da una capacitación más Para que tengan ¿Dónde queda la escuela? Te acordame El 25 de mayo Me olvidé El 25 de mayo Me había olvidado decirlo con eso El 25 de mayo Esquina 3 de febrero Muchas gracias, Don Faza Estoy siempre tan tardado Si no tardó para Estar realmente Veo que el hombro lo tenés cansado Porque recién estaba Un saludo para el señor Cristian Palmieri Que voy a ver cómo me organizo con él Porque él tiene un grupo en Facebook Que están trabajando la historia de Roca Tiene gente conocida de muchos años Veo cómo me organizo Porque hay un grupo de personas de Roca Que está también tratando de hacer lo que nosotros queremos hacer Es decir, reflotar la historia de la ciudad Y el otro día colgaron unas fotos terribles 100 años cumplió la calle Italia Está el cartel todavía El 20 y algo de septiembre Decía 100 años La calle Italia de la ciudad de la Roca Con una foto de la época Decía 100 años atrás Así que un saludo a la gente A los organizadores Y a toda la gente que conocimos En la feria de las colectividades Que el sábado pasado estuvimos ahí Con el señor Tonicelli Tratando de conducir el evento Yo no lo diría Creo que nos salió bastante bien La fiesta de la manzana no para La fiesta de las colectividades Que nos invitaron la gente de la sociedad española Están hablando de cosas raras Yo hasta acá yo yo Española, italiana Ibanesa, chilenos, vascos Los vascos No saben lo que son los vascos Y los israelíes Y las bandiguitas que hicieron los vascos Criminales Totalmente Criminales, así Menos mal que no se llevó el viento a la comida Lo esperábamos señor Fasar Porque necesitábamos a alguien en el escenario Lleno, lleno total ¿Eh? Lleno total Rebalzó Rebalzó el lugar Así que le agradecemos la invitación Estamos Esperamos En otro momento convocados también para otra cosa Sí, te voy a decir algo Están preparando una navidad bastante importante Ah, mirá vos Bueno, pero ya después Ya lo vamos a decir Ellos se van a encargar a decir Obviamente Un saludo a la gente del Club Radio Aficionados Que también le mandaron mensaje el otro día Le recordamos a aquellos que quieran colaborar con los radioaficionados Ellos tienen un club Y ese club tiene cuotas El que quiera asociarse y colaborar con ellos Son cuotas accesibles Tengo entendido que era de 50 pesos Y lo mismo con la gente de Adanil Adanil, exactamente Un saludo a la gente de Adanil Que presta un servicio importante a Ciudad de Real Roca Así que la verdad que se nos va yendo el tiempo Tenemos un montón de cosas para contarles Pero lamentablemente no vamos a poder Así que Contemos las últimas Sí, algún salpicadito A ver, nos podemos ir sin hablar de esto Isabel Gómez Solamente eso te digo Isabel Gómez A ver No, no, no No, no, no No, no lo dejes así No, porque como cortamos todo lo que estamos diciendo Habíamos hablado de la fórmula Perón-Perón Exactamente Yo lo interrumpí No, no, no Todavía interrumpí No, no, no La fórmula del año 24 de septiembre del año 73 No, porque ¿Por qué se llama a la presidenta que acompañó a Perón María Estela Martínez de Perón Se le dice Isabelita? Porque Para el que no lo sabe Esta señora Trabajaba de corista en un cabaret Era bailarina Y su nombre artístico era Isabel Gómez Perón la conoció en Panamá Era Se hicieron compañeros sentimentales Y la gente lo empezó a llamar Isabelita Yo le voy a contar tres Mirá, te cuento tres del 25 de septiembre Pero para que Rapiditas, ¿eh? Ya lo vamos No, no, no No, no vamos Pero la culpa es el señor Fasa El 25 de septiembre del año 1513 El señor Vasco Núñez de Balboa Cambia el mundo Porque descubre que el océano Atlántico Se conecta O se puede conectar Con el Pacífico Sí Descubre lo que dice hoy El Istmo de Panamá El Istmo Y funda la ciudad de todas las miloses Exactamente Que hoy se llama Panamá, ¿no? Exactamente Eso es un hecho que cambió el mundo, ¿eh? En la cuestión comercial De transporte Lo globalizó Y en el mismo día Del año 1539 Un fray Es decir Pues tenía Como tiene la iglesia, obviamente Sentaba en México La primera imprenta de América Ni más ni menos ¿Qué pudo haber imprimido? ¿Qué pudo haber impreso? El bestia Exactamente La Biblia La Biblia Lo único que tenían permitido, por cierto Y un 25 de septiembre Bueno, pero ¿qué le va a gustar? Ahora va Repetí la fecha 25 de septiembre del año 1539 Listo ¿Qué pasó en 1521? Me mataste Letero Ah, claro Letero imprimí la Biblia En Europa En Europa O sea, era la onda de la época Era eso Exactamente Mirá vos Y un mismo día Del año 1828 Manuelita Sáenz Salva la vida de Simón Bolívar Sí, pero no te creas que Era capa de espada Sino que se la goberá Y bueno No me maten en compañeros Pero Manuelita Sáenz Era la compañera sentimental Está todo bien Pero mí es muy heraico Que digamos Pero se jugó Le salvo la vida Vamos al resultado ¿Logró el cometido? Sí Sí, porque si va a Bolívar Después se escapa Se escapa por la ventana Nada de espada O sea Yo soy resultadista ¿Logró su cometido? Sí, pero cuando va Yo te voy a decir algo Que tal vez esté mal Que lo diga Pero bueno Vos cuando decís Bolívar A mí me suena feo ¿Sabés por qué? Porque todo el mundo cree Que San Martín Era el cadete de Bolívar Ya, no, no Y no, no Y Bolívar no te crea Que era el general Era un señor Que tenía más soldados Que tenía Un poco más de guerra encima Pero el estratega Pero el estratega El jefe Era San Martín Que después tuvo que En Guayaquil Dejar todo Por la ambición misma De Bolívar Bolívar no quería Ceder nada Y San Martín Me dijo No, mirá Yo no voy a poner en riesgo Todo lo que hicimos Acá en América Porque no nos ponemos de acuerdo Nosotros Me voy yo Exactamente Ahora sí Una agradable y linda Le va a gustar esta Y Manuela Sanya Que lo nombrá Era amante Tampoco era una señora Pero compañera sentimental Bueno, bueno, pero Viste No se venga a poner delicado Con los papeles ahora No, no 26 de septiembre Del año 1758 Nací en Buenos Aires Cosme Mariano Argerich Sí, en el doctor Argerich ¿Por qué es tan importante Este señor? Que fue a estudiar Medicina en España Y volvió Justamente cuando Se estaban produciendo Las invasiones inglesas Porque fundó El primer hospital Digamos O lugar Para curar a las personas ¿No? Es decir El primer hospital Que se fundó En nuestro país Que en ese momento Era militar Obviamente Lo que venían Eran militares No, si era gaucho Tenían que ir a la madre María Exactamente O sea Se curaban los militares Exactamente Pero bueno Es el primer Este Está enojado ¿Qué le pasa? Está enojado No, no, no Pero no Sí, sí No, no No, no Ahora sí Para que se saque del todo 27 de septiembre Del año 1930 Se conformaba O se armaba En nuestro país La confederación general En el trabajo La CGT Ahí está Y no qué sé ahora Bueno, no No sé Para qué El hermano Se lo ponen Separando Todo Cada 20 años La separan Socialistas Un poco La anarquista La más vista Pero había Algunos También Tanto Bueno Sindicalismo ¿Cuántos CGT Tenemos hoy? ¿Tres? ¿La CTA? ¿Cuántos tenemos hoy? No, no importa Cuántos Muchos El movimiento Obrido Es uno solo Debería ¿Debería? No, no Es uno solo Yo mirá Lo que debemos aprender La historia Acá en Argentina Que no importa Cuántos dirigentes Cuántos CGT Cuántos núcleos de poder En su momento Estaba la CGT Legítima La otra La Zopardo Viamonte Zopardo No importa Que El movimiento Obrido Siempre anduvo Derecho y junto Es una cuestión No hay gente Que lo pueda separar Puede haber Extraños movimientos Con Fines Monsantos O políticos Que a veces Intentan abrir La agua De la CGT Pero la CGT Cuando nace en el 30 Nace para quedarse Y hoy Gracias a la CGT Gracias a los Movimientos sindicales Tenemos un país Medianamente Vivible Argentina Podemos padecer Todo lo que a vos Se te ocurra Podemos padecer Que no vengan Las inversiones Porque consideran Que el obrero Argentino Es combativo Podemos Concedir También Que en el mundo No quieren poner Empresas en Argentina Porque dicen Que hay que pagar Mucho A los obreros Pero el movimiento Obrero Tiene una entidad Que no tiene En otros lugares Acá en Argentina Gracias a Dios El obrero vive Dignamente Y justamente Por los sindicatos Los sindicatos Se ocupan De que Esa enorme pata Que es La inversión capitalista No aplaste A la gente Más humilde O a la gente Menos poderosa Bueno Hoy sería Es una fecha Fundacional Importantísima Esta que nombraron La CGT Exactamente Y a mí Y a mí me hubiese gustado Que todo lo que se llena La boca Con la CGT Hubiesen hecho Un acto Acorde a las circunstancias Un momento Como el que estamos viviendo Donde como cuando empezamos Hoy el día de trabajo Estamos siendo avasallados Por los impuestos Por esto Por el avance Cada vez más violento Del capitalismo Sobre la clase obrera Bueno Me hubiese gustado Que Hoy festejemos La CGT Como la única luz De esperanza Que tenemos Un país Que fue hecho Por trabajadores Por trabajadores Este país Fue hecho Por trabajadores Inmigrantes Inmigrantes Trabajando Y los trabajadores Exactamente Los grandes chacareros Chacareros Desde abajo No sé Me hubiese gustado Que esta fecha Se tenga más en cuenta Pero bueno Es lo que hay Bueno Yo me voy con las dos Últimas de mi parte Dale Un antecedente Esto de la CGT 27 de septiembre De 1822 Usted dice Que tiene que haber 1822 Bueno Se descifra la piedra Rosetta Si Los secretos de Egipto Digo Porque habría que traer El mismo egiptólogo Para descifrar Que es la CGT Por hoy Digo Capaz que Más o menos Champollion Logra desentrañar Toda esa galleta Te voy a contar Ya que tocaste el tema Y un regalito Para la gente La piedra de Rosetta Era un pedazo de piedra Que estaba escrita En tres idiomas diferentes Y Que en uno de esos idiomas Era arameo Otro era egipcio antiguo Y el otro era jeronífrico Exacto Bueno Un chico Un chico de esa época 20 años 22 años Champollion Un día se le ocurrió Y acá Capaz que diga tal cosa Y acá Y pudo descifrar La escritura egipcia El código ideográfico Bueno Hasta ahí todavía Bueno Pero yo te voy a contar Un detalle Que no sabía nadie La piedra de Rosetta La conocían Desde hace muchos años Estuvo dando vueltas Por todos lados Nadie sabía Para qué servía Exacto Incluso Estuvo sosteniendo Un mueble Estuvo sosteniendo Un mueble Como pata Sí, sí Hasta que Champollion Lo dijo Che yo me lo llevo Para estudiar Y lo descifró Exacto Pero la piedra de Rosetta Estuvo dando vueltas Durante muchos, muchos años Totalmente Bueno Y vamos con la otra Que quedó Flavio No quedó ninguna Sí, sí Quedaron más Tenemos un montón Google Hace 20 años Nacía Google Bueno Bueno A vos que te gusta Todo eso Bueno En realidad Es cierto 1998 27 de septiembre 1998 Dos muchachos Así como Champollion Es decir En la universidad Se ponían a jugar Y dijeron ¿Por qué no buscar No crear Perdón Algo Que busque las cosas Por nosotros Justamente Un bracito Exactamente En la red Estamos hablando Cuando internet Estaba Nosotros estábamos En pañales Todavía acá Pero internet Ya en algunos países Pasaba a ser Una cuestión importante ¿No? Por la cantidad de datos Que se iban ¿Vos sabés que yo fui Protagonista de eso? Sí Sí, porque Yo manejo muy bien Y no es por soberbia Sino que lo hago Porque tenía que trabajar En esa época Con el antiguo sistema Que se llamaba 2 Claro En ese 2 Bueno, yo eso Lo manejo re bien Incluso me acuerdo Todavía algunos Formulismos Cuando apareció Google Era extraño Para nosotros Porque vos ya no tenías Que poner una palabra Para generar algo No tenías que Porque vos ponías Lo que necesitabas buscar Te parecía solo Claro Te parecía insólito eso Exactamente Y te parecía tan raro Que muchos dudábamos de eso Y decíamos No, ¿Cómo vos vas a reemplazar El famoso Los comandos del 2 Por ejemplo El sistema 2 ¿Cómo vas a reemplazar Todo eso Con la cantidad de cosas Que hay? Bueno Bueno Lo explicamos para la gente Básicamente Háganme cuenta Que están en un galpón Grande En un galpón gigante Lleno de libros Un libro Al lado del otro Todo totalmente lleno de libros Y vos tenés en el medio Un robot Una maquinita Que vos le decís al libro Quiero receta de la pasta frola Y ese robot Se va exactamente Al lugar donde está ese libro Que él solo sabe Te lo trae Y te dice Acá está Eso es lo que inventó Este chico Eso es lo que inventó En milisegundos En milisegundos En tonalidad Y te busca un montón de páginas En mucho poco tiempo Fue realmente un invento Ah, revolucionario Revolucionario Hoy Google ofrece otras herramientas Correo Nube Sí Un montón de cosas más Me gustaría que lo aprendamos a usar primero Sí Deberíamos aprender No, porque hay gente que todavía No hablo de la gente común Que está divirtiéndose Yo hablo de lo que estudian Exacto La gente que estudia Tendría que mejorar Su capacidad de búsqueda ¿Por qué es tanta la información Que hay en la red? Que es posible generar un montón De conocimiento Si uno sabe cómo buscar Yo creo que el gran desafío Es ahora Aprender a buscar O aprender a usar Lo que nos ofrecen los buscadores Ese es Exactamente Y ya Y nos vamos Si te parece 28 de septiembre de 1895 Moría en Francia El químico y biólogo Luis Paustéu ¿No? Sí Fundador de lo que sería El estudio de la microbiología Sí Y un proceso que nosotros conocemos mucho Que es el proceso de pasteurización Sí Bueno Para terminar y para irnos Para que la gente quede contentita Con este regalo que lo vamos a hacer ahora Dale Pasteur cambia la lógica De las enfermedades Antes Vos te enfermabas Y la gente la asociaba a Dios Que no te quiere Dios O que te pasó algo Porque la naturaleza está en contra tuyo Que este que el otro ¿Qué descubre Pasteur? Que hay un habicho Que te enferman Entonces al descubrir El tema de la microbiología Al descubrir que hay algo Que es lo que genera las enfermedades Al descubrir que si hay algo También biológico Se lo puede matar Exactamente La forma que inventó él Para matar esos bichos Fue justamente Hervir las cosas Y eso es el principio De la pasteurización Exactamente Después vendrá el otro Gran descubridor Mucho más adelante Que es Fleming Pero bueno Es otro tema Lo que descubrió Pasteur Es que las enfermedades Vienen porque te contagia Con un bicho Algo Un virus o una bacteria Exactamente Y antiguamente se creía que No Las enfermedades venían Por un castigo Un castigo divino Todo lo que sea Exactamente Che fue Dios Me encantó el programa de Dios Nos tenemos que ir Pero no tenemos el operador todavía Tenemos una más para cerrar Esta si tiene una Te va a dejar una sonrisa Un día como hoy 29 de septiembre De 1899 Nací en Budapest Ladislao José Viró Que vivía Estupado Ahí en Córdoba Dios Tenía una ostería En 1940 Emigró a nuestro país Y se nacionalizó Argentino Si pero Aclaremos que Viró Hizo un invento Que revolucionó todo Pero cuantos inventos hizo Era un inventor El tipo Hizo mucho No bueno Pero Un día dijo ¿Por qué tengo que andar Escribiendo de esta manera? ¿Por qué no le pongo Una bolita de acero? Para mi que era zurdo Porque los zurdos Tenemos el problema De la tinta esa Que se corta Los zurdos tienen muchos problemas Tienen varios Perdón Choque Choque De 5 Disculpa Me están haciendo bullying Ustedes Bueno Bueno Yo soy ingeniero También Así Le dijiste a matituta Toma Hacele Bueno Para que no nos vayamos Con este Viró Que era un loco Un loco lindo Era Un loco Bueno Viró agarró Y me puso Una bolita de metal A un tubito Entonces ¿Qué decía él? Si yo aprieto El tubito Hacia abajo La bolita Se va hacia arriba Y el líquido Que tenga Cae Exactamente Chico Inventa La viró La viró Viró Inventa La viró El bolígrafo A viró Somos unos genios Argentinos No Este era húngaro Bueno Pero Se me siguió Argentino No, no Este me vio en Corona Todo me ha asado Y le daba el tinto Como Y al farne Bueno Eso no es nada La genialidad Del invento Obviamente Hay que tener Mucha cabeza Para hacerlo La verdadera genialidad Es que en el año 1943 Vende esa licencia A lo que sería Posteriormente Vic Se llama Ever Sharp No me acuerdo El nombre exacto Pero Si Bueno El fundador A Marcel El fundador De la empresa Vic Dos millones De dólares Le pagaron Por eso En el año 43 Se calcula Que a plata De hoy Serían 200 millones De dólares Una Patente Capo Capo total Así que si Si usted Si usted Lo consideraba Genio Revea Y pongamos Estatua En todos lados Son esas personas En la historia Hay un pueblo Uno quiere ¿Quién sabe? No solamente sabe Sino que ella Conoce Los entretelones Del poder Exactamente Ella estuvo Trabajando En el congreso No 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 Estuvo trabajando En el congreso En la época Caliente En la época Que recién empezaba La democracia Estuvo secretaria De un No sé si fue secretaria Pero si estuvo De asesora De un Legislador Que fue muy Protagonista De su época Que fue Chacho Jarolski Exactamente Bueno Ella trabajó Ahí Bien Así le mando Un saludo A mis colegas Ya la vamos a invitar Si Le tenemos que traer Y también A mis colegas Del CES 27 Que les mandé El mensajito Y varios Se prendieron Pero yo Estás facturando Por todos lados ¿Dónde? Cuéntame No, no, no Son colegas Por todos lados Cadena de kioscos Son colegas Está bien Va a pagar Muchos ganancias Todo eso Gracias Señor Fasa Por Vos tenés Comparlo a Tizalín Argentino Vendí un chivo Vos tenés Colparlo a Tizalín Porque Señor Fasa Tantos manotazos Hoy No me puedo quejar Porque el que hizo El lío con el anario Fui yo Pero bueno Si No, no La verdad Que fue Un boom La verdad Si lo hubiéramos Saber La verdad Nos mataste Lo que Los productores Cuando dijiste Che Te pongo en el aire A la persona Que organizó Todo eso El que mató Ni siquiera Ni siquiera Se los avisé O sea Se los tiré al aire Si Nos mataste Estábamos Nosotros estábamos Hablando de qué Estábamos hablando De Artigia No, no Estaban hablando Justamente De Perón De Perón Se viene una charla Una charla Muy prontito Del Consejo Uniberante De señor Dolicelli Usted que va a ser Protagonista Si es fácil Te estoy invitando De antemano Si hay media luna Porque ahora me hice Húngaro de la primera hora Se viene Se viene una charla Del Consejo Uniberante Tema Interesante Mucho más interesante Ahora Mediado de octubro Por ahí Le vamos a decir A la gente No lo diga todavía No lo vamos a decir todavía Lo que si ya Les conseguí Una changuita Porque la gente Lo pide Y tenemos Una charla de Malvinas Si Y otra charla Del Operativo Cóndor Ya la gente Lo pide Y hay que El público pide Nos debemos a ello ¿Qué es el tema? Si, aclaremos Que no es solamente Nos debemos a ello Y les debemos Un montón de gente más Pero eso es otro tema Si, aclaremos Que no es solamente charla Traemos a los protagonistas Acá te traemos Traemos a los protagonistas Los protagonistas De la historia Bueno, muchas gracias Por dejarme participar Los felicito Porque hicieron un programa Espectacular Sobre todo De vos, Gustavo Que trajiste gente Que no sabíamos La verdad Viste el esquema Pero bien Bien, bien Digamos No, no, pues está bien En serio Muchas gracias A toda la gente Que escucha Un saludo A todos los que En la semana Me van diciendo Te escuché Muy lindo La verdad Muchísimas gracias A todos Porque hay mucha gente Y eso nos da ganas De seguir haciendo cosas Exactamente Bueno Y a la gente Y a la gente que participa También En el 98459 1973 O en Aprendiendo de la Historia Ya sea mirando el video O en algún momento Mirando la historia Vamos a tener que hacer Alguna inversión Y regalar algo Porque hay gente Que está pidiendo Que regalemos algo Ah, también Y algo Que es un libro Señor Faso Señor Faso Usted que es el productor Y bueno La gente de producción Es la que manejés Algún libro Podemos regalar Sí ¿Por qué no? Algún Sí Algún concurso Vamos a cranear Dale, dale Bueno Flavio Todo todo Un gran saludo Para la gente Y gracias por escucharnos Y bueno Gracias a los que Creen en nosotros Y un chonero Que lo estamos esperando Tiene que venir con nosotros También Nos prometió Que iba a estar con nosotros Así que Un gran saludo Para todos ellos Y bueno Señor Faso Cierra un imás Un saludo a Juan Pablo Matías Que iba a venir hoy Al final No nos entró En la grilla Digo mil disculpas Que pasó Dijo no hay problema Paso la semana que viene Lo vamos a traer a Juan Porque es un tema interesante Que para la gente Me pregunta Y bueno La biodecodificación médica Y por supuesto Agradecer a Hunter Y a Simetría Que también nos acompañan Bueno Caballeros Muchas gracias Muy buen fin de semana Esto fue el programa 55 de Aprendiendo de la Historia Y nos vemos Seguramente El sábado que viene Con Con más aprendizaje Porque como era la frase Quien conoce su pasado Ya ni me acuerdo Como era la frase Como decís Quien conoce su pasado Puede manejar su presente Y prevenir el futuro Exacto Prevenir el futuro Así era la frase Así es señor La dijo sincero ¿Vos sabés Quien cumplía años Un día de esta semana Confucio Y no nos invitó ¿Te suena Confucio? Eso si que tiró frases De ese hay que hablar Vamos a hablar Soguéle ¿Sabés por qué? Para la gente Le regalamos Esta última cosa De mi parte Usted también fue un regalón Sí Sí porque Te voy a decir algo Todo el mundo me dice Después que me dijiste esa frase Busqué Y me interesó el tema Yo ya No en serio Te estoy Es un regalón Señor Si ustedes quieren saber Cómo se maneja un estado La teoría de Confucio Punto La ética por sobre todo Y El respeto en las instituciones ¿Y cómo se pervierte un estado? Maquiavelo Sí O los que tuvieron acá en la Argentina Bueno Nos vamos Por la vista Hay un libro que consiguieron Y el libro que no Funcionó hoy Y el otro se consigue más fácil Salgamos de acá Porque estamos metiendo en un pantano Muchísimas gracias Buen fin de semana Continúen con la programación De la Super Chau